Música Me dueño abrazado a tu recuerdo Y por qué no me he podido acostumbrar A estar sin a ti bien, si está de recuerdo A estar sin ti ahora, quiero estar Y ya no, llegar a un paso por entre mí mismo Y por qué comencé ya sea a caminar A quitarme las piedras del camino Y sin ti caído y vuelvo a tropeciar Cada vez te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día me verás Por qué no haré que se va Que se vas por la distancia Cada vez te extraño más De que un padre se te pierda Regresa por tu amor Cuidado por tu calor Y no me hagas perder la calma Y por qué muero de dolor Por tu corazón De este hombre que te ama Y arriba las chivas Arriba la América Ha llenado ustedes Que dejaron solo son las chivas Y así se va a la banda Por tu corazón Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!